Música Bien, estamos aquí en este tramo observando como está la infraestructura de la obra Podemos ver que realmente esta obra ya casi tiene el 90% de gasto Pero sin embargo en ejecución no aparece ni 40% Ahora, si nosotros observamos como el canal se está rajando prácticamente Y por falta de qué? Por falta de estructura y buen cemento, buen material, buenos agregados Y así mismo también podemos decir que esta obra como corresponde Si hay un gasto de 90% tenía que haber un gasto de 90% de avance físico Pero sin embargo ahora en gasto económico hay un 90% casi 9 millones y medio ya salió Porque 465 mil es lo que queda de esta obra Y en avance físico 4 kilómetros y medio ejecutados Y ahora, estos materiales agregados, ¿cómo se ha utilizado? Podemos ver acá abajo el material agregado, arena y hormigón Vemos cementos ahí, ¿el tipo de material qué es? ¿El tipo de cemento? Nacional Nacional No sé si corresponde de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la resistencia De acuerdo al material que se tiene que utilizar en estos tipos de canales Si nosotros, había un campamento, un campamento y ahorita vemos que en esas condiciones Vemos que ese campamento prácticamente ha quedado de escombros ¿Y qué cosa está ocasionando? Contaminación al medio ambiente ¿Por qué? Porque acá hay animales, ovinos, ovejas, alpacas, llamas Entonces esos animales comen, se alimentan, el ganado vacuno está contaminando el agua Vemos aquí Permíteme, señor periodista Soy comunero de este proyecto de 9 millones de la represa Vizca Que venimos desde hace un momento de ver la pantalla de la represa de 80 metros Cuando era de 250 metros Desde ahí venimos ya con ciertas dudas de esta gestión Esta obra se está ejecutándose con la actual alcalde Hace un momento creo que estuvo su presencia por allá Entonces lo que nos indigna a toda la población, a la comunidad entera Es este tipo de calidad de la obra Pésima condición Como usted verá acá Por sí sola, hasta que se descascara y se cae Este es un baño de canal Pésima Y así continuaremos algunas partes, algunos tramos de este estado Que prácticamente tienen que demolerse Y en su tiempo de ejecución ya se culminó Ya no hay presupuesto, ya no hay dinero Exigimos señores de la prensa, señores autoridades que intervengan Profesionales, competentes para una investigación Eso es lo que el pueblo exige, una investigación Porque esto, yo creo que para toda la población es una malversación Este tipo de trabajo Y así estaremos viendo en algunos tramos de esta misma calidad De obra, de concreto Que no garantiza nada Prácticamente nuestra comunidad Esperando el agua y nunca va a llegar el agua Nunca vamos a tener el agua que requiere nuestra comunidad Pedimos, señor Peruita, señores autoridades que intervengan Pido, inclusive pedimos al gobierno central Que intervenga con los profesionales Porque son nueve millones Que es plata del estado, plata del pueblo Que debería invertirse de una buena manera Señor periodista Esperamos escuchar la voz De las autoridades del gobierno central Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video